¡Hola! ¿No te oigo? ¿Ahora me escuchas? ¿Ahora? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, encantado. Aquí el equipo de Time Just que está esta tarde de lunes con nosotros. A ver si la semana empieza con buen pie. Claro que sí, hay que ser positivos, que es Navidad esta semana, ¿no? Seguro, seguro va bien. ¿Cómo estás viviendo estos últimos días de 2020? Pues bien, trabajando mucho. Estoy terminando mi EP para el 2021, entonces estamos terminando todas las canciones, masterizando, dando un poco como las últimas pinceladas respecto al sonido y luego falta todo el trabajo visual, que es mucho. Entonces, bueno, trabajando mucho, la verdad. En general, ¿qué esperas de este 2021? Ya que el 2020 sabemos que no sería un año para repetir, en general, aunque para ti no has traído cosas muy guay en tu carrera musical, pero en general, ¿qué esperas de este próximo año? Bueno, espero primero, de todo, la situación mundial que mejore. Creo que eso es como lo importante ahora mismo, lo más importante. Y bueno, respecto a mi carrera, pues mucha música que viene. Eso ya lo sé, seguro 100%. No sé cómo lo recibirá la gente, pero espero que bien, porque bueno, es un trabajo en el que llevo trabajando muchos meses y todavía falta, pues ya te digo, toda la parte visual, faltan todavía bastantes meses de trabajo muy duros. Entonces, bueno, espero que la gente lo acoja bien y con eso me vale. ¿Tenemos ya una fecha aproximada para ese lanzamiento del EP? Pues estamos esperando porque hay algunas colaboraciones pendientes y confirmaciones, entonces es importante saber eso antes de calendarizar y poner fecha al lanzamiento, ¿no? Pero de momento espero que sea para el primer trimestre de 2021. Cuanto antes mejor. Pero bueno. Bueno, adentro. Vale, pues para el primer trimestre estaremos ahí con las garras para escuchar en adelanto ese super EP. Adentrándonos un poquillo más en preguntas más personales, sabemos que Paula Sanderja empieza a darse a conocer en las redes sociales, ya que la sociedad ahora mismo está muy inmersa en eso, en Instagram sobre todo. ¿Y qué fue lo que te animó a comenzar a subir cover? Bueno, en realidad fue mi pasión por la música lo que me incitó y me empujó a tomar esa decisión de mostrar a la gente un poco mi talento, ¿no? Es verdad que siempre había querido que la gente me escuchara pero no encontraba como el camino, la herramienta correcta para hacerlo. Entonces, no fue hasta hace, no sé, será como cinco añitos ya va a hacer, algo así, que uno de mis mejores amigos estábamos en su casa un viernes por la tarde, que era mi plan favorito, ¿no? Estar un viernes por la tarde y cantar con el YouTube, todo lo que fuera, ¿no? Hacer karaoke. Entonces estábamos ahí cantando y eso y decidí grabarme, pero recuerdo que no me grabé, o sea, no se me veía la cara, era como de la boca para la boca, que no me gustaba que me, no sé, me daba vergüenza, ¿no? Yo siempre he sido muy vergonzosa antes, me daba cosas. Y nada, no fue hasta ese momento, hasta que tomé la decisión un poco de tomármelo más en serio, también veía que el feedback de la gente era bueno y dije, bueno, pues tomo esa decisión, ¿no? Doy ese paso y a ver qué pasa y qué surge. Pero nunca pensé que todo esto iba a desembocar en lo que estoy haciendo ahora. O sea, sabía que me quería dedicar a la música toda mi vida, ¿no? Y que era mi objetivo y era lo que amaba hacer, pero como no sabía muy bien el camino a seguir o qué pasos hay que seguir para dedicarse a esto, porque al final no hay nada escrito, pues nunca te esperas que realmente ese sea tu camino y que vaya a funcionar, ¿sabes? Bueno, pero me gustaría preguntarte si antes de esas tardes de bienes con tu amigo haciendo karaoke, ¿has estado en clases de canto, has estado en clases para aprender a tocar algún instrumento o era autodidacta? Siempre he sido autodidacta. Es verdad que en el colegio tenías todas esas asignaturas de música, tenías el festival típico de Navidad y todo esto. Yo siempre cantaba, siempre que podía era la excusa perfecta para cantar y tal, pero no tenía una clase de canto como tal, no tenía esa rutina de tomar clases. Siempre he sido autodidacta, lo que me ha gustado y salido de dentro es lo que he hecho. Y bueno, siento que al final el camino, ese es el correcto, ¿no? El hacer lo que te sigue tu instinto un poco y al final las cosas van saliendo. Y Paula, ¿qué destacaría de la Paula de antes cuando se hubiera acabado y la Paula de ahora? ¿Qué destacaría de la de antes? Quizás que era una persona, una niña inocente que, bueno, que al final estaba haciendo lo que le gustaba en la ventana de su habitación y simplemente no pensaba más allá, ¿sabes? Solamente estaba disfrutando de ese momento. Y quizás la Paula de ahora es más ambiciosa, ya sabe más, tiene un poquito más de experiencia en esto de la música y, bueno, pues no quiero parar hasta poder dedicarme a esto toda mi vida. O sea, en realidad no quiero parar nunca de hacer música. Aunque la Paula de antes fue siempre un poquillo más tímida, ¿cuándo fue el momento en el que decidiste romper el hielo y darte más a conocer y a cantar más en público? ¿Cuándo fue la primera vez que te subiste a un escenario como Paula Sendeja detrás de tu cámara, de tu teléfono en Instagram? Pues la verdad que fue hace bien poquito. Fue cuando saqué mi primer single en solitario, que esto fue a principios del año pasado. Y fue la primera vez que me monté en un escenario sola por primera vez y estaba aterrada porque decía, guau, a ver qué pasa. De hecho fue una presentación que no fue como el público, no podían ir fans ni tal, o sea, había un par de invitados así fans, pero el resto eran medios y gente de la industria que al final va ahí un poco a, no sé, como analizarte, ¿no? Y saber un poco, pues qué hace Paula, ¿no? Que tiene Paula que no tenga el resto, por qué todo el mundo está aquí, que este es este proyecto. Entonces tienes como que darle la talla mucho más de lo normal quizás, porque al final cuando haces un concierto con tus fans, pues bueno, te pasan muchas más cosas, ¿no? Y no son tan críticos a lo mejor, pero el primer concierto fue heavy. Bueno, ahora pregúntate un poco más por ese nuevo temazo que hace poquitas semanas ha salido a la luz, que gracias a tu constancia y a tu esfuerzo, pues hemos podido disfrutar un poquito más de ti este 2020 y queremos saber cómo nace El Pacto, que es el nombre de este single. Pues El Pacto nace hace un año y medio, cosas así. Yo estaba trabajando con Alice, con mi productor en el proyecto en general y siempre nos pasamos música, ¿no? Es como, somos muy melómanos los dos y además compartimos muchos gustos musicales. Entonces era como, mira esta canción, mira este bolero. Yo me la pasaba mandándole boleros, porque al final es uno de mis géneros favoritos y bueno, con los que más me siento identificada y más he escuchado y he cantado desde muy pequeñita. Entonces le mandé una referencia de un bolero de Luis Miguel que se llama No Me Platiques Más y le dije, joder, molaría hacer algo así, ¿no? Algo que se adapte un poco a los tiempos de ahora, pero que tenga esa esencia antigua y tan romántica que me gusta a mí, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí creamos un beat, bueno, lo creo a Alice. Lo mandó y fue como, wow, o sea, esto es, esto es, vamos por el camino. Pero claro, también teníamos que encontrar el concepto adecuado y bueno, lo que más conectara con musicalmente hablando, ¿no? Un concepto que conectara muy bien con el sonido. Y bueno, pues decidimos hablar de una relación porque al final yo me inspiro muchísimo de lo que me pasa a mí por dentro, de lo que tengo en mis entrañas, ¿no? De lo que me sale, pues, día a día con las relaciones que tengo con la gente, no solo amorosamente, sino también cualquier otra cosa, ¿no? Que pueda ser como un familiar, amigo, desconocido, X, todo lo que me pasa a mí por dentro, ¿no? Entonces, me fue muy fácil escribir este concepto. Al final el pacto habla de cuando tú rompes con una pareja, pues ese sentimiento de anhelo que tienes cuando habéis pactado, como, mira, no nos vamos a ver más, voy a eliminar tus fotos, ya no vamos a poder tener un contacto físico porque hemos roto la relación, ¿no? Entonces, ese punto en el que estás como dándole vueltas a eso y dices, mierda, he echado de menos a la otra persona, ¿no? Me encantaría romper ese pacto, esa serie de reglas que hemos puesto, y poder volver a reencontrarme con esa persona. Entonces, como es algo que a mí me ha pasado recientemente, relativamente, entonces, pues me pareció un concepto muy fácil que a todo el mundo le ha pasado y todo el mundo se ha sentido identificado con ese momento alguna vez, entonces, bueno, nadie ha sido un pacto. Y la sociedad cuando al final se acaba una relación amorosa es como que tus amigas no hables con él o no hables con ella, tenés que romper la relación 100%, no seas tonta, y entonces, ¿tú estás satisfecha con lo que has querido transmitir con el pacto a tu fan y a tu oyente? Totalmente. Al final es una experiencia mía personal y también depende un poco de la relación y de cómo hayas hablado o terminado con esa persona, pero en mi caso, la canción hacia la persona a la que va dirigida y la que yo tenía en mi mente cuando estaba componiendo eso no era alguien con el que yo había acabado mal, entonces, bueno, era como ese deseo que tienes un poco de reencontrarte con esa persona que hace mucho que no ves y con la que has compartido mucho, entonces, bueno, el tema de las amigas es algo como aparte, también un poco dependiendo de la relación que hayas tenido con esa persona y de cómo hayas terminado. Sí, la verdad que llevas toda la razón. Hay veces que una relación no es tan tóxica o no te ha hecho tanto daño, solo que los caminos se tenían que separar y ya está. Pero, como habías dicho antes, de Alif, tu productor, pues te ha ayudado en este camino con el pacto, pero me gustaría saber cómo conociste a Alif. Pues yo lo conocí en un estudio, tuvimos un encuentro, pero muy como esporádico, así que nos saludamos y poco más, llegamos a entablar mucha conversación y después de eso, él me envió un email con varios beats, en plan, nos empezamos a seguir en redes, debe ser que le gustó como yo hacía los covers y tal y me dijo, mira, pues si quieres currar y en unos beats que te mando aquí que tengo, pues perfecto. Pero yo la verdad que sentí como que no era el momento, yo soy muy de destino, ¿no? Y de, sí, realmente, también como de vibras un poco y si en ese momento no estaba yo muy inspirada, tenía, no tenía muy claro por dónde quería seguir en la música, o sea, tenía claro que quería hacer mi música, pero no sabía muy bien cómo ni cuándo y estaba en un punto de mi vida en el que tenía demasiadas cosas en la cabeza, tenía mi universidad, tenía mi trabajo, tenía el tema de Instagram que me quitaba el 70% de mis horas del día porque empleaba mucho tiempo para eso, entonces no sentía que era el momento. Pero unos meses más tarde, pues volvimos a contactar por redes, o no me acuerdo cómo fue, pero el caso es que hicimos una sesión de composición porque, bueno, ahí sí que dije yo, ok, vamos a ver qué tal, vamos a probar. Yo también estaba, tenía miedo, ¿no? porque era como, joder, vengo de la habitación y de repente me encuentro con uno de los mejores productores de España que me quiere producir y yo no sé ni por dónde empezar, ¿no? Era un poco así. Entonces, claro, para mí era un poco un shock y decir, guau, y un reto a la vez, pero era complicado. Nada, el primer día hubo muy buena conexión y ya de primera sacamos un tema, no un tema determinado, pero una idea, entonces fue como, vale, aquí hay algo, ¿no? Hay algo importante que hay que seguir como manteniendo, trabajando en el proyecto y ver qué sale de aquí. Entonces fue a raíz de ahí donde empezó todo un poco. Entonces, es una gran suerte que tengas tanta buena relación con Alif porque ya al final y al cabo es el que te ayuda a crear o a terminar de crear ese proceso de tus canciones. Así que si tienes tanta buena vibra, tanta buena onda, con él, tanta buena relación, al final es más fácil trabajar, es más sencillo querer expresarle lo que tú quieras expresar con tus canciones, ¿no? Claro, totalmente, al final había muy buena conexión, entonces es muy fácil decirle, mira, yo quiero esto, plásmalo en un beat, ¿no? Plásmalo en una instrumental, hazlo música, porque yo no tenía esa idea, yo llevaba toda mi vida cantando y eso se te puede dar muy bien, pero luego no tiene nada que ver con producir una canción, tienes que encontrar a la persona, yo creo, ¿no? que con la que conectes y que realmente sepa plasmar eso y te entienda a la perfección, porque si no es complicado. Entonces, es verdad que con Alis fue muy fácil, estuvimos un añito y medio trabajando mano a mano en todo esto y ahora, desde el año pasado, estoy ya, bueno, el año pasado, no, principios de este año, mejor dicho, estoy ya tomando un poquito las riendas de todo esto, el proyecto en general ya lo llevo casi al 100% yo, porque Alis tiene otros proyectos también, como es su música en solitario, entonces, estoy en un proceso de cambio y estoy muy contenta, la verdad, con eso, porque he conocido gente maravillosa que se han convertido en personas súper importantes en mi día a día, entonces, no sé, estoy muy contenta también de poder coger las riendas un poco de todo el proyecto en general, no solamente de la música en tema visual también, entonces, bueno, estoy en proceso de cambio, pero estoy muy contenta, la verdad. Bueno, alegramos muchísimo porque al fin y al cabo que uno esté orgulloso de lo que hace, pues, se refleja en los demás, ¿no? Nosotros, ahora mismo, bueno, yo en este caso ahora mismo noto tu felicidad en tu cara de estar orgullosa de todo ese proceso, de la Paula que empezó y la Paula que está aquí ahora, pero ya para terminar, sí, dime, dime, que te he cortado. Sí, y que mucho, la verdad que estoy orgullosa de estar donde estoy, estoy súper contenta. En el ámbito de lo musical, del pacto, ¿hay alguna otra persona que te ayudó en su proceso? Sí, el tema del concepto en general nos dio la idea, más o menos, no la idea cerrada, pero sí como un concepto un poquito, así como en general, un compositor que se llama Juan Pablo Vega, que es latino y es grande en la música, es una persona muy respetada, y ya luego lo llevamos a la realidad junto con otros amigos míos que son compositores también y que al final me ayudan también en este proceso porque quieras o no llevo poquito tiempo, entonces me gusta tener a alguien en quien apoyarme, y que también sepa ayudarme a veces a expresarme con palabras, lo que yo no sé expresar tan bien como ellos, que tienen más experiencia, entonces sí he contado con más gente para la composición. dejando a un lado la canción, también es muy importante lo audiovisual, como tú has dicho antes, que está ya preparando para este nuevo EP, ya que las plataformas digitales como YouTube al final a los fans le llaman mucho la atención cómo se quiere transmitir en el videoclip la propia canción, entonces me gustaría saber cómo fue ese proceso de la grabación, si fue durante, bueno, durante la pandemia como tal que estamos ahora, o fue antes, cómo fue tu experiencia. Pues fue hace muy poquito, ya el tema de la pandemia, o sea, no estábamos confinados, entonces tuve la suerte de que me fui a trabajar en Eiza hace como un mes y algo, y aproveché ese momento, pensé, bueno, yo estoy como en proceso de cambio, como te he dicho, entonces sentía como la necesidad de hacer un vídeo, un contenido audiovisual un poquito más natural, fuera de lo que la gente está acostumbrada un poco a verme, que es como muy, estática, muy perfecta siempre, con la imagen muy marcada, entonces, no sé, quería como introducir un poquito lo que va a venir de cara al 2021, entonces sentí importante como que en el videoclip no saliera tan perfecta como siempre, sabes, que se me viera un poco, pues, como es la paula de cosas para adentro, un poco, lo que no suelo mostrar, porque también creo que es interesante que la gente se sienta identificada con eso. Entonces, decidí grabarlo allí en Eiza, y como tampoco teníamos mucho tiempo ni muchos medios, pues, me lo grabó un amigo mío, literalmente, allí en Ibiza, con una cámara VHS de estas antiguas, y bueno, fue un poco curioso, porque ni siquiera grabando, mientras que grababas el visor como tal, es en blanco y negro, entonces, ni siquiera sabíamos cómo iba a grabar la imagen, cómo iba a ser el color, no teníamos ni idea, pero dijimos, mira, pues esto también así, me saca un poco de mi zona de confort, ¿no? De siempre estar tan perfecta y saber cómo va a ser el plano, y también, de elevar un poco ahí en el destino y decir, a ver qué sale de aquí. Y la verdad que estoy súper contenta con el resultado, porque siento que es la pieza perfecta, tanto musical como audiovisualmente, que prepara a lo que va a ser la Paula del 2021, ¿sabes? Entonces, como que estoy muy feliz con ese resultado, y también con que sea mi última canción del año, que eso también me parece muy especial. Te puedo decir que ya hay una parte de Ibiza que forma parte de Paula, porque ya habrá creado una especie de conexión con ese sitio. Además que de Ibiza no podamos poner ninguna pega porque ya sabemos que es uno de los lugares más bonitos que tenemos la suerte de disfrutar aquí en España. Me gustaría saber también si destacaría algo de este tema con respecto a los otros que ya hemos podido escuchar. Bueno, yo creo que destacaría a nivel sonido, incluso vocalmente también me salgo un poquito de lo que está la gente acostumbrada, intento variar un poco e introducir dando pinceladas a lo que va a ser lo que viene el año que viene. Y también a nivel música, ¿no? La instrumental creo que es súper especial. Es como muy mágica, como muy etérea, incluso también es muy nostálgica y puede como atraernos y recordarnos un poco a la Navidad también. Por eso creía que era un buen momento para sacarlo porque era como final de año. La gente está muy nostálgica y además creo que es también un buen momento este año en general por el tema de la pandemia que desgraciadamente es algo que no es positivo pero a la vez creo que ha hecho que el oyente esté mucho más abierto y pueda permítese escuchar una balada o algo un poquito más especial que se salga de lo estipulado un poco, de lo que es muy mainstream y pueda adaptarse y decir, coño, pues eso también me gusta, ¿no? Algo que es un poquito más diferente también me gusta. Entonces, no sé, creo que esta canción es muy especial a nivel sonido también y lo que significa para mí pues también es muy especial. Entonces, no sé, destacaría muchas cosas. Yo creo que a nivel sonido eso que es muy mágica sobre todo el comienzo, la intro es muy muy bonita y sobre todo destacar que la sacamos y nos inspiramos de un bolero de Luis Miguel que eso para mí es como lo más importante porque soy muy fan del. Entonces, con lo que nos has dicho, ¿tú crees que tus fans han estado más cercanos a ti por lo que nos has dicho de que en esta situación estamos como más receptivos a escuchar otros tipos de música y adentrarnos en otros estilos? Yo creo que sí. El fan fiel que siempre está conmigo y me acompaña de la mano pues al final siempre están ahí para apoyarme y saque lo que saque y pase lo que pase pero creo que gracias a esta situación que vivimos se une mucho más gente a la comunidad mía en este caso porque tiene más tiempo también para descubrir otros artistas y está más abierto también a qué escuchar porque hay mucho de todo pero cosas especiales pues a veces cuesta encontrarlas entonces yo creo que cuando realmente haces algo que se nota que es de dentro que sale de dentro que a veces es el corazón y porque realmente te gusta mucho la gente conecta demasiado con eso porque sienten que lo haces porque realmente te gusta y yo creo que al final el oyente y el fan es lo que quiere ver que su artista favorito o cualquier artista le gusta lo que hace y disfruta entonces yo creo que es eso que al final es cuestión de hacerlo que sea especial y que salga de ti Pues sí yo creo que esa conexión al final con el fan que tiene el propio artista pues es muy importante así que si con el pacto y todos otros temas y los que vienen siguen ahí los fieles como tú has dicho es porque algo se estará haciendo bien así que ya te podrás dar por satisfecha de que estás cumpliendo un sueño y que tienes ya a mucha gente detrás que sacas un ratito para escuchar siempre lo que nos trae Totalmente yo ya no es la cantidad sino la calidad para mí y con que haya solamente una persona que sepa mi canción para mí es súper importante y me hace sentir súper feliz porque me parece muy fuerte que yo hace muy poquito tiempo estaba aprendiendo canciones de mis artistas favoritos o de mis ídolos y que ahora alguien se sepa un tema mío para mí es como wow has empleado horas de tu vida a escuchar mi voz y a aprenderte mi letra y a conectar un poco conmigo y entender mi mundo y eso para mí es súper importante y más de vamos la persona más feliz del mundo porque al final cualquier artista es lo que lo que quiere que aunque sea una persona se sepa tu música Paula ¿te apetece iría cantando un poquito del estribillo del pacto? wow ¿en serio? sí claro me arranco dice así de no verte más de nuestras fotos tener que borrar de no llevarme al asiento de atrás de tus besos tenerme que olvidar dime dónde estás regálame solo un instante de tu vida porque esta noche está muy fría baby quiero romper el pacto contigo ay qué bonito así en persona se escucha más cerca aunque estamos un poquito distanciadas pero es muy guay es muy guay escucharte Paula ha sido un honor poder hacerte esta entrevista hoy pero también queremos queremos hablarte de que aunque hayas cantado diferentes versiones de ti misma también hemos podido escuchar varias colaboraciones con grandes de la música como son Zetangana Raid Jace Baird y Mario Bautista cómo ha sido esa experiencia que como tú misma dices lleva muy poquito en la música pero ya hay muchos de los grandes que confían en ti pues ha sido una experiencia para mí es que es muy fuerte yo me me pongo a pensar en frío y es lo que te digo yo vengo de hacer covers y vengo de versionar pues no a todos los que has mencionado pero a tres de cuatro yo versionaba sus temas y me encantaban y era fan entonces no sé para mí es muy fuerte el shock cuando lo piensas en frío y dices wow hace nada estaba haciendo covers y ahora estoy haciendo mi propia música y encima esos artistas a los que admiro han querido venirse a hacer un tema conmigo y eso para mí es como muy loco ¿sabes? y me hace súper feliz y también es como que poquito a poquito voy cumpliendo sueños que ni siquiera pensaba que tendría ¿sabes? es como que eran tan inalcanzables para mí que ni siquiera me los planteaba en un futuro cercano entonces es como una locura la verdad además el año que viene vienen colaboraciones también con gente muy grande que admiro un montón y estoy feliz de que se quieran unir a mi proyecto porque a mí me hace súper feliz gente que a ellos los sigue a mí me conozca y viceversa porque al final creo que la música no es competir solamente es compartir también es compartir y ayudarnos los unos a los otros porque al final si hay esa negatividad y esa competencia no merece la pena estar en esta industria entonces creo que es muy importante eso que nos ayudemos los unos a los otros y al final haces como van saliendo las cosas y como se crea una industria sana que yo creo que es muy importante eso yo creo que sí yo creo que yo como fan tenemos muchísima suerte de tener a los artistas que tenemos en España de gran categoría y que entre ellos salen colaboraciones muy bonitas que nos compiten y que nosotros podamos disfrutar de su música y alegrarnos por el trabajo que haces porque yo creo que para todo la música es esencial en nuestros días y más sobre todo por ejemplo en los momentos que estamos viviendo ahora tú te pones una canción y ya el chip el estado de ánimo cambia completamente y eso es pues gracias a vosotros y a vuestro vuestro trabajo y vuestra dedicación totalmente yo creo que es que la música es como el lenguaje más universal que existe fuera de cualquier otra cosa idioma o lo que sea al final puedes escuchar una canción en coreano y que te transmita lo mismo que una canción en español sin ni siquiera entender una palabra y creo que eso es como la magia que tiene la música que es capaz de conectar a la gente sin ni siquiera hablar su mismo idioma y eso es súper especial Paula ¿sabrías decirnos cuál es la clave de tu éxito? la constancia sin duda alguna yo creo que es el trabajo diario y el siempre estar pendiente y pensando en qué es lo siguiente por supuesto sin pisar a nadie y haciendo las cosas desde el corazón que yo creo que es desde donde salen bien las cosas y realmente nunca te vas a arrepentir de haberlo hecho mal porque lo has hecho porque tú has querido y ha salido de ti entonces en mi caso siempre me he seguido me he guiado mucho por mi instinto y si las cosas no han salido es por algo y ya vendrá lo siguiente mejor o sea yo me dejo influenciar muchísimo por el destino y la intuición y el si no sale no hay que venirse abajo y ya saldrán otras cosas es así entonces pero todo eso es algo que he aprendido en este año y medio que si algo no sale no hay que forzarlo y es súper importante tener eso en cuenta para no frustrarte y la verdad que sí que llevas toda la razón y ya dos últimas dos últimas preguntas ya breves porque se nos acaba el tiempo ¿cómo ves a la Paula del futuro? wow pues me gustaría ganar un Grammy si te soy sincera no lo veo imposible porque yo ya tendría con trabajo imposible no creo que todo se puede conseguir y es así pero sé que no es fácil pero bueno yo trabajaré lo más duro que pueda para poder conseguirlo y bueno dedicándose mucho tiempo a la música muchos años para mí eso es como mi objetivo principal poder seguir dedicándome a esto seguir creando música con la que me siento orgullosa y feliz de sacarla y de que la gente la escuche y ya está yo creo que sí soy sobre todo mucha salud que es lo más importante que parece que es la típica frase de abuela pero es que yo la llevo mucho en el día a día porque es que es la verdad conozco a mucha gente pues que tienen muchos sueños y muchos objetivos y de repente se les se les tuerce un poco la vida o lo que sea por un problema de salud y parece una tontería y es como lo que hablamos mucho la gente pero luego no es consciente la gente realmente de esto y es súper importante entonces bueno en realidad con estar sana me conformo en lo primero y puedo pedir más ya pues mira te digo un Grammy y dedicarme el resto de mi vida a la música y ya con eso ya está yo me puedo muy tranquila y te atreverías a decirle algún consejo a la Paula del pasado sí yo diría que tenga paciencia que las cosas se consiguen y que no hay que frustrarse porque yo siempre he sido muy impaciente de hecho aún lo sigo siendo lo intento controlar y poco a poco mejorar pero bueno siempre he sido muy curranta y de querer trabajar más 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 y ser muy impaciente por eso entonces creo que es muy importante tener paciencia y eso lo diría sin duda a la Paula de hace no sé dos años Bueno Paula para mí ha sido todo un placer estoy súper satisfecha y súper contenta de poder haber estado hablando con alguien como tú que te sigo desde hace no cinco añitos pero cuatro sí y que para mí fue una alegría saber que podía compartir este ratito de esta tarde contigo que desde el equipo de TimeJazz esperamos ese EP pronto que todos los éxitos del mundo este 2021 y sobre todo a lo largo de tu carrera que estamos segurísimas de que va a poder dedicarte siempre a la música que conseguirás tu sueño y ojalá podamos verte en los altos de la escena recogiendo ese Grammy porque estaremos muy contentos de verte ahí porque sabremos que habrás luchado mucho hasta conseguirlo y nada agradecerte que que hayáis estado aquí con nosotros muchísimas gracias a ti Alba felices fiestas a todo el equipo de TimeJazz a todos los que nos están viendo y nos siguen y nada feliz navidad un besito fuerte cuidaros mucho salir poquito de casa y ser responsables que es lo más importante ahora pues sí muchísimas gracias Paula feliz navidad adiós gracias a ti a ti